Bueno, Emanuel, un puesto 21, valóralo, por favor. La verdad es que muy contento. El objetivo era mejorar los otros juegos y lo he mejorado con creces. Y la verdad es que va a ser el debut de Pekín muy, muy bien. A pesar de no tener las mejores sensaciones, estoy casi entre los 20 primeros, o sea que no puedo pedir más. ¿La nieve cómo estaba? ¿Te costaba? Cuéntame un poquito cómo ha ido la carrera. Bueno, estaba muy lenta, estos días ha hecho mucho frío y a pesar de eso, bueno, yo creo que hemos ido bastante rápido. Se ha hecho casi en menos de la 20, los 30 kilómetros y la verdad es que las condiciones hoy estaban bastante bien, visto los días anteriores. Muy bien. ¿Has tenido mucha competencia? Porque te hemos visto ahí luchando desde el principio. Sí, sí, la verdad es que me he encontrado bien en skating en la última parte. La pena que en Clásico no he podido estar más adelante para luchar con el grupo de adelante que estaba el top 15, pero bueno, las carreras son así y esperamos mejorar la posición en las siguientes carreras. Y esto te da vidilla para las próximas pruebas que tienes, ¿no? Sí, sí. Encima en skating me he encontrado muy bien, este año he entrenado más skating y las 50 finales en skating y ese es uno de los objetivos principales. ¡Suscríbete al canal!